Aún no sé cómo pasó, pero con suerte a mi vida llegaste Y así me sorprendió tu amor y vi brillar de nuevo el sol, tú me iluminaste Hipnotizado de tu sonrisa, de tus ojos cuando miras Y muero si me dices que sí, yo súper mal, tuqui, bonita, la que me debilita Y eso me pasa por amar así Enamorado, enamorado de ti, ya no duermo por las noches, ahora solo vivo así Enamorado, enamorado de ti Vuelve a arrojarme con tus besos que me hacen feliz Por ti me jugaría la vida, juegas con mi psicología, tienes el control de mí Hipnotizado de tu sonrisa, de tus ojos cuando miras Pero si me dices que sí, yo súper mal, tuqui, bonita, la que me debilita Y eso me pasa por amar así Enamorado, enamorado de ti Ya no duermo por ti Ya no duermo por las noches, ahora solo vivo así Enamorado, enamorado de ti Vuelve a arrojarme con tus besos que me hacen feliz Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Ya no duermo por las noches, ahora solo vivo así Enamorado, enamorado de ti Vuelve a arrojarme con tus besos que me hacen feliz Enamorado, enamorado de ti Amor me tienes loco y loco y mírame aquí perdido por ti Enamorado, enamorado de ti Cuanto más vacío estaba, dígase a mí y mírame aquí enamorado Ay enamorado, enamorado The King of Romans